En un trabajo conjunto efectuado por las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública, se decomisó un cargamento de droga y también una lancha sospechosa, la cual encayó en Bocana de San Josecito, Bahía Draque de Osa, esto en el Pacífico Sur. Inicialmente, el guardacoza realizó la persecución de una embarcación sospechosa y observó que desde dicha lancha lanzaban algunos paquetes al mar, ubicando nueve bultos en la playa y doce bultos más en tierra, todos con aparente droga. Dicha embarcación encayó en el sector de Punta de San José, específicamente en Bocana de San Josecito. Por su parte, el Servicio de Vigilancia Aérea efectuó una búsqueda y también desde el aire divisó la embarcación sospechosa, a la vez se mantuvo dando apoyo a la intensa labor realizada por Mar y Tierra. En tanto, los sospechosos se dieron a la fuga y al momento se mantienen las acciones de búsqueda por parte de las autoridades policiales. La policía de control de drogas se hizo presente al lugar y realizó la inspección respectiva de la lancha. Luego, las pesquisas efectuadas, los oficiales determinaron que se trataba de un total general de 527 kilogramos de marihuana. Esta droga estaba distribuida en 222 paquetes de 500 gramos de aparente marihuana y 416 paquetes de 1 kilo de aparente marihuana. Según informaron las autoridades, esta droga fue decomisada al igual que la embarcación tipo panga color verde, con bandera costarricense sin nombre ni matrícula y un motor de 300 HP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!